Capcom lo ha vuelto a hacer. La desarrolladora japonesa se encuentra en un estado de gracia actual que poco nos hace recordar a aquella compañía sin rumbo, que hace unos cuantos años parecía haber perdido el norte con nombres de relumbrón bajo el brazo y que sin embargo no terminaba de saber muy bien cómo llevarlos al siguiente nivel. Resident Evil, a partir de su sexta entrega, entró en una cuesta abajo que parecía imposible dado su prestigio en el pasado. La nueva identidad que le quisieron dar a Devil May Cry con el reboot encargado a Ninja Theory, a pesar de no ser un mal juego, obtuvo unas ventas pobrísimas, decepcionando a muchos fans por el camino. Numerosos Monster Hunter se quedaban sin localizar a más idiomas que el japonés, entre algunas entregas dirigidas a móviles de dudosa calidad, y qué decir de Dead Rising, una licencia muerta y enterrada gracias a unas secuelas que no supieron dar con la tecla, en unos años en los que, como muchos recordarán, entre la montaña de juegos reguleros y casi sin rumbo, Capcom no parecía ser la misma que nos hizo soñar en su día con un juegazo tras otro. Una etapa oscura que por fortuna y de forma casi milagrosa, la compañía con sede en Osaka supo revertir a tiempo a base de escuchar a los fans. Regresaron al horror con Resident Evil 7, y de forma consecutiva se marcaron otro tanto con un Resident Evil 2 remake de absolutos locos, volviendo a poner la saga de zombies a la altura de su legado. Se olvidaron de reinicios, y nos trajeron todo un Devil May Cry 5 que era sencillamente una pasada, recuperando el espíritu de sus primeras entregas casi a la perfección en un juego cojonudo. Monster Hunter World vino a arrasar en PCs y en las consolas de sobremesa, recibiendo con los brazos abiertos a miles de nuevos jugadores, con un enfoque más accesible y que ha colocado a la saga en la categoría de superventas. Y en un contexto actual en el que Capcom parece convertir en oro casi todo lo que toca, con muy pocos pasos en falso, como el no tan excelente remake de Resident Evil 3, la desarrolladora japonesa le ha echado un par al asunto y nos ha traído la legendaria cuarta entrega de Resident Evil puesta al día, con la enorme responsabilidad de hacer justicia a un juego que para muchos es de los mejores de la historia. Resident Evil 4 fue todo un fenómeno en su momento, una virguería técnica, vanguardista en la jugabilidad y que se convirtió en uno de los juegos mejor valorados desde entonces hasta nuestros días. Supuso el primer ladrillo a la hora de reconstruir Resident Evil como una saga de acción en lugar de survival horror, pero su equilibrio a la hora de no olvidar sus raíces, con muchísimos elementos casi intactos de los anteriores como la gestión de inventario concienzuda, la crudeza de los entornos o un agobio constante transmitido a través de su gameplay, supo encajar como un guante en un enfoque más vivo y frenético que en las anteriores entregas. Resident Evil 4 Remake, el videojuego que nos trae Capcom en pleno 2023, tiene una misión que parece casi imposible. Recuperar todo lo que hizo grande a una obra maestra en el pasado y traerlo a la actualidad, no te garantiza siempre un buen resultado. Muchos de los esquemas jugables que convirtieron al Resident Evil 4 original en una obra de culto ya han sido superados por muchos otros juegos que vinieron después, y hacer justicia a los recuerdos que muchos jugadores guardan como oro en paño en su memoria es una tarea casi suicida, pero es que a la Capcom de hoy en día le va la marcha. De cabeza, sin frenos, con una confianza en sí mismos absoluta, el equipo capitaneado de nuevo por Yasuhiro Ampo y Kazunori Kadoi, que ya tiene una buena cuenta del remake de Resident Evil 2, nos traen un juego absolutamente brillante. Pocas veces un remake ha captado también la esencia del original como este nuevo Resident Evil 4, que ha tenido muy claro que hizo grande al juego de 2005 y ha querido aprovechar todos los huecos sin rellenar esos espacios jugables en blanco casi ocultos de aquel lejano título para aportar nuevas ideas que buscan redondear aún más, si es que es posible, una propuesta que ya era muy equilibrada incluso a día de hoy. Resident Evil 4 Remake me ha tenido enganchado frente a la pantalla como muy pocos juegos han conseguido hacerlo últimamente. Su ritmo vertiginoso, su ambientación trabajadísima, tanto en lo visual como en lo sonoro, la jugabilidad que se balancea en equilibrio entre el shooter más descerebrado y la sutil gestión de nuestros cañonazos, está llevado con una elegancia y un buen hacer tan impactante que me ha tenido deseando volver a coger el mando cada vez que me he tenido que despegar de él. En serio, es un juego casi magnético, muy pero que muy bien llevado, y aunque no es la perfección absoluta en ninguna de sus partes, si tiene un equilibrio homogéneo que lo convierte en un juego impecable en su conjunto. Si tienes curiosidad en saber por qué este título de Capcom me ha puesto cual perro en celo cerca de una pierna, te invito a que me acompañes en este viaje al pasado, traído a nuestros días con un aspecto impresionante. Bienvenidos a la reimaginación de un clásico, esto es Resident Evil 4 Remake. No cabe duda de que los señores de Capcom son unos fieras rehaciendo juegos. Ya en los tiempos de Gamecube e incluso antes de la salida del Resident 4 original, supieron darnos todo un remake del primer Resident Evil que nos dejó a todos con la boca abierta. Fiel al original y con un apartado técnico que en su momento te dejaba vomitando arcoiris, supo reconstruir desde cero el ya por entonces anticuado título de la primera Playstation, para ofrecernos toda una masterclass de cómo se actualiza un videojuego en el plano técnico. Con los más recientes remakes de Resident Evil 2 y 3, otro tanto de lo mismo, mirad qué pasada visual. Y como la desarrolladora japonesa sigue en una racha de ensueño, con su nuevo remake han vuelto a conseguir una serie de logros y puesta al día de la que sacar pecho. Vamos de cabeza y sin perder más tiempo, a comentar lo que recibimos, nada más ponernos a los mandos. Un apartado audiovisual muy, muy bueno, que hace justicia y de qué forma al original. Como la mayoría tendréis presente, el juego nos coloca en un lugar indeterminado de Europa, pero teniendo en cuenta que la moneda local son las pesetas, que los habitantes de la zona hablan castellano y que hay patas de jamón por todos lados, no quedan muchas dudas de que estamos en el polo norte. España, estamos en España, en un tremendo despliegue técnico por parte de Capcom y sobre todo gracias a su equipo de artistas, las estampas que nos regala este remake son fabulosas. Desde que nos dan el control a los mandos y podemos observar con detenimiento sus escenarios, tendremos ante nosotros un entorno al que han querido dotar de una vida y detalles por todos lados a un nivel enfermizo. La neblina que atraviesan los débiles rayos de luz al comienzo del viaje, entre el frondoso bosque plagado de matorrales, es una declaración de intenciones de hasta donde han querido llegar a la hora de cuidar las zonas que nos toparemos. Quiero decir, lo estás viendo tú mismo. La complejidad visual que Capcom nos regala con este remake está a la altura de muy pocos estudios, con una cantidad de elementos en pantalla brutal, en unas atmósferas que juegan muy pero que muy bien con la iluminación. Ya sea en escenarios más abiertos en plena naturaleza, como la archiconocida aldea del inicio, incrustada entre el bosque y las montañas, en un frío amanecer donde podemos sentir la bruma que se despeja ante nosotros conforme llega la luz del sol, o en enormes salones de mármol, donde imponentes estatuas vigilan nuestros pasos en silenciosa guardia. La sucesión de escenarios en este Resident Evil son un muestrario de buenas ideas a la hora de recoger todo el material del juego de 2005 y llevarlo a nuevas cotas de calidad sin olvidar su esencia. Prácticamente todos los escenarios del remake son reimaginaciones muy fieles a su obra madre. He hecho el ejercicio de volver estos días al clásico de Gamecube y no puedo más que aplaudir el trabajo de Capcom con la nueva versión. Con mucha inteligencia han aprovechado la tecnología de hoy para añadir decenas de nuevas capas de profundidad a todos los entornos, con efectos atmosféricos fantásticos, en una aventura que nos lleva de la noche más oscura a los amaneceres más fríos, sin miedo de hacer tronar el cielo y dejarnos calados hasta los huesos a poco que nos sintamos confiados. Sobre todo al inicio, cuando pasamos mucho más tiempo en las extensiones rurales, el juego recolorea sin miedo escenarios que ya habíamos recorrido conforme pasan las horas en esa España inhóspita y peligrosa, demostrando que con buena mano se puede conseguir una variedad de ambientaciones pasmosa aún dentro del mismo tipo de entorno. Los escenarios interiores que atravesaremos son una maravilla, jugando constantemente con la iluminación para dejarnos en la oscuridad más absoluta, donde la linterna será nuestra única amiga, o en una penumbra tensa donde vete a saber qué puñetas nos saldrá a paso desde cualquier ángulo. Es un juego que sabe representar con maestría tanto las zonas más humildes como las más lujosas y sobrecargadas con un gusto cojonudo. Y no solo en los escenarios vamos a ver detalles buenísimos, los personajes estarán muy detallados, a niveles estúpidos por momentos. Las ropas de los protagonistas da gusto verlas con una variedad de texturizado buenísima, o detalles como el forro de la chaqueta de Leon, por poner un ejemplo random que dan un empaque a la imagen cojonuda. Detalles como el pelo están a un nivel genial, y si todo esto lo acompañamos de un sonido envolvente curradísimo, con la misma calidad que ya vimos en Resident Evil 2 Remake, os podéis hacer una idea del nivel de inmersión tremendo que se puede alcanzar una vez nos animamos a atravesar el mundo que propone Capcom con esta nueva versión del legendario título de Gamecube. Su banda sonora también es nueva, y ahora será más orquestada en los puntos clave como jefes y demás, aumentando la intensidad del momento de forma convincente. No es la misma banda sonora que el original, pero tampoco la he echado en falta, para nada, me parece que encaja como un guante y suena con calidad y contundencia. Por desgracia, no está exento de algún problemilla técnico, como texturas que a veces tardan un poco en cargar cuando salimos del inventario o del mapa, pero son solo un par de segundos hasta que vuelve a la normalidad. Hay algún momento donde los frames caen más de la cuenta, pero al menos en su versión de Xbox Series X, donde lo he jugado, ha ido muy bien en cuanto al rendimiento el 90% del tiempo. Son detalles que se pueden pulir en las próximas semanas si se animan con los parches, pero en su salida, son tan solo pequeñas chorradas, que palidecen en el conjunto final de una experiencia visual y sonora, como pocas veces he visto. Muy bien Capcom, te doy mis dieces, pero ahora vamos a lo importante. Hora de bailar con los enemigos. Devolver a la vida un juego tan recordado y aclamado por todos como la cuarta entrega de Resident Evil no es tarea fácil. El equipo de Capcom ha tenido que estrujarse muy bien la cabeza para no solo quedarse con los aspectos más importantes que hicieron grande en su día al jueguito de marras, sino encajar nuevas características que no se encontraban en el original y que justificasen su existencia en la nueva versión de 2023. Con el remake en las manos, terminado en su totalidad e incluso vuelto a empezar, así de bueno es el jodío. No puedo sino aplaudir el buen ojo de Capcom a la hora de concentrar en un solo caldo, en una olla repleta de ingredientes riquísimos pero que no tendrían por qué encajar del todo, una obra que francamente le podría recomendar a casi cualquiera que no se deje intimidar por su mundo repleto de salsa de tomate y carne picada. Que no os asuste el pasado de survival horror que se le atribuye a la saga, tenemos ante nosotros un juego de acción bastante frenético por momentos, que aprovecha una ambientación bastante malrollera, eso sin duda, para proponer un shooter en tercera persona que busca ser espectacular la mayor parte del tiempo. La tensión de su gameplay no vendrá dada principalmente por sustos o por elementos más clásicos del terror, sino por la necesidad de gestionar unos encuentros con enemigos que nos sobrepasarán en número constantemente y un inventario limitado que nos puede poner en un aprieto si no elegimos acertadamente qué tipo de arma o municiones llevamos encima. Resident Evil 4 Remake nos deja defendernos moderadamente bien de las amenazas, a poco que los juegos de acción no se nos den especialmente mal. La experiencia de combate se siente muy orgánica y permite cierta manga ancha a la hora de afrontar cada uno de sus retos. En esta nueva versión, los escenarios serán algo más complejos que en el original y a pesar de ser en esencia muy parecidos, si no directamente idénticos a los antiguos, es justo decir que ciertos cambios tanto en los controles como en posibilidades al movernos por ellos cambian bastante la percepción de los mismos. Ya no tendremos un control que nos obliga a quedarnos quietos para disparar como ocurría en el original, ahora podremos reventar culos mientras vamos cambiando de posición tal y como es habitual en los tiempos que corren. Puede parecer una tontería, pero un detalle tan obvio como este cambia completamente cómo se siente esta nueva versión. Leon será un personaje mucho más ágil y aunque hay cierta pesadez en los controles, quiero decir, se siente cierto peso al desplazarnos y las armas por supuesto tendrán un retroceso que dominar, nuestro agente de policía favorito tendrá más margen para la improvisación a poco que no estemos con el cerebro apagado. Ahora podremos agacharnos y además de para protegernos tras ciertas coberturas del ataque enemigo, si aún no nos han descubierto, contaremos con mecánicas de sigilo con las que quitarnos más de un rival de encima de forma casi gratuita. Y digo casi, porque como ya sabréis los más veteranos en la saga, Resident Evil son juegos en los que la gestión de recursos es muy importante. Nuestros cuchillos, el arma sigilosa por excelencia en esta versión, irán perdiendo filo hasta que queden inservibles, y decidir cómo y cuándo utilizarlos se vuelve imprescindible para conservarlas, por momentos, escasas municiones que llevaremos encima. Nuestro inventario tendrá un espacio limitado que tendremos que gestionar a modo de cuadrículas, con lo que hacer una suerte de Tetris con nuestro equipo, mientras decidimos que nos llevaremos con nosotros en ese momento será una parte esencial de la experiencia. De vosotros dependerá cómo afrontaréis el siguiente encuentro con los enemigos, hay una variedad de armas bastante interesantes tanto para corta, media o larga distancia, que sumados al sigilo, a las trampas del entorno como explosivos para detonar a nuestro favor, barriles con los que llevarnos por delante a unos cuantos, o el control más ágil que nos permitirá cambiar mucho más rápidamente de posición, convierten la experiencia de combate de Resident Evil 4 Remake en una apuesta tremendamente rejugable donde incluso los propios enemigos llegarán a ser bastante impredecibles en sus rutinas. ¿Gastarás esos tiros de escopeta tan valiosos en estos señores más débiles pero que eliminarías de forma muy rápida? ¿O mejor guardárselos para un enemigo más peligroso? Continuamente estaremos tomando decisiones de este tipo al vuelo, en ocasiones de forma frenética, en un bucle divertidísimo de casquería desenfrenada que combina la gestión del inventario con el gustito tremendo de hacer explotar los melones de nuestro rival. Como en Capcom son conscientes de nuestras nuevas posibilidades en el combate, han decidido que los enemigos a su vez sean más agresivos que en la versión de 2005 y con un comportamiento más variado. No solo vendrán en mayor número que nunca por nosotros, sino que para colmo haremos frente a nuevas amenazas, inéditas en el original como los desnucados, que aguantan una barbaridad, o estos bicharracos peligrosísimos que se llevan fatal con los huesos sin fracturar. Para ayudarnos, contaremos con un nuevo recurso siempre que tengamos un cuchillo a mano, y es el parry. No, no es que de repente puedas convertir esto en Sekiro, pero ahora, podremos tener una pequeña posibilidad de escapar de situaciones fuera de control, con una parada que si la realizamos correctamente, nos deja la oportunidad de mandar lejos al enemigo de una patada, y ganar un instante de respiro. Riesgo y recompensa en estado puro, pero que queda de lujo en un contexto jugable así. Os lo vais a pasar muy bien con este juego a poco que le pilláis el punto a su combate, palabra. El núcleo de la aventura, propone en gran medida el enfrentamiento con unos enemigos que plantean unos retos cojonudos y muy orgánicos, pero no es para nada lo único que vamos a encontrar en el corazón de este Resident Evil. Lo último de Capcom no es tan solo un lavado de cara y a correr. Como ya habéis visto, el propio sistema de combate se siente más ágil y con mayores posibilidades, pero es que además Resident Evil 4 Remake equilibra muy bien el desarrollo general de la aventura. Los momentos de mayor acción se intercalan con las fases de exploración pura y dura de forma muy inteligente, con un ritmo de partida tan bien medido que convierte en lo último de Capcom en un vicio absoluto una vez lo empezamos. En serio, es muy difícil soltar el mando una vez puestos en faena. Sus nuevos entornos no solo son más bonitos de ver, sino más interesantes de atravesar. Durante gran parte de la aventura iremos acompañados principalmente por Ashley, la hija del mismísimo presidente de los Estados Unidos… Sí… Os he dicho ya que la historia es una fumada de Serie B, un personaje manejado por la inteligencia artificial que nos ayudará con mecánicas cooperativas no demasiado intrusivas tanto a explorar el mapa como abrirnos camino en puntos concretos de la aventura. Nuestra compañera dará pie a una mayor variedad de situaciones, con momentos donde tendremos que defenderla de hordas de enemigos e incluso pasajes de la aventura muy curiosos que no os quiero spoilear pero que están chulísimos muy tensos. La señorita se apaña bastante bien por su cuenta a pesar de que no podrá defenderse y al final del día no molesta demasiado, pudiendo incluso meterla en un armario en las situaciones más intensas para que moleste lo menos posible. A tomar por culo. A las tareas más rutinarias como desvalijar los escenarios e incluso los numerosos momentos en los que comprar nuevos objetos en el buhonero que nos esperarán ciertos puntos estratégicos, crafteando municiones o hierbas para curarnos, tendremos que sumar un nuevo añadido que ahora nos hará volver sobre nuestros pasos en más de una ocasión con ciertos objetivos en mente. Esta vez contaremos con una suerte de misiones secundarias bastante sencillitas pero que nos van a animar a darle una nueva pasada a ciertos entornos que de otro modo habrían quedado completamente olvidados una vez los dejáramos atrás. Los desarrolladores en las rejugadas previas al Resident Evil 4 original para preparar esta nueva versión tomaron nota de la pequeña misión de reunir los medallones del poblado y que no se replicaba en ningún otro tramo de la aventura. Ahora en el remake no solo nos tocará disparar a los medallones, sino que tendremos que eliminar ratas, recoger y vender serpientes, enfrentarnos a minijefes que son versiones más poderosas de enemigos comunes, entre otras variantes del mismo estilo. Son un poco de relleno, no nos vamos a engañar, pero se completan bastante rápido y se cogen con relativas ganas ya que al menos suponen un respiro entre tanta acción y sus recompensas no están nada mal. Ir de aquí para allá por los escenarios que ahora estarán entrelazados sin pantallas de carga de por medio, mientras descubrimos pequeños secretos, completamos esas misiones extra o resolvemos numerosos puzzles siendo algunos nuevos para este remake consiguen darle un nuevo aire a un escenario ya conocido y que ahora se presta mucho más a una suerte de backtracking ligerito mientras abrimos puertas cerradas y desbloqueamos alguna recompensa conforme encontramos nuevas llaves. Con todos esos tesoros podremos mejorar nuestras armas, que al final es lo que marca nuestra progresión de poder durante la aventura, en un bucle que se retroalimenta a sí mismo de forma muy coherente. ¿Quieres más? Pues toma una galería de tiro con la que además de superar ciertos retos, nos recompensarán con fichas que nos permitirán conseguir amuletos, otorgando ciertos beneficios al colgarlos del maletín del inventario que para colmo también se podrá personalizar con diferentes bonus. Por si no tuvieras suficiente, cuando acabas un capítulo valoran tu rendimiento, buscando que intentes mejorarlo en un nueva partida más que se desbloquea al terminar la aventura, con montones de extras que coleccionar entre trajes nuevos, armas especiales o arte conceptual del título. Uff, menuda cantidad de estímulos, te tiran a la cara para que pases un rato cojonudo a los mandos y sin ganas de soltarlo. Es un juego muy inteligente en su diseño, apenas tiene nada que sobre, todo magro, todo riquísimo, e incluso de sus sistemas más secundarios puedes sacar algo interesante que llevarte al paradar. Todos los sistemas jugables están como mínimo bien entrelazados, sus piezas encajan entre sí, con una armonía difícil de encontrar en otros videojuegos hoy en día, y redondean un título que puedes sacar pecho con orgullo al mantener bien surtido al jugador de cosas que hacer. Puede que lo que comento no suene a nada rompedor, pero estaremos continuamente con la zanahoria que perseguir ante nuestras narices gracias al buen hacer de los diseñadores de Capcom. Yo es que estoy flipando, menudo ritmazo de partida tiene el judío. Puede parecer, tras tantos halagos por mi parte, que es la nostalgia la que habla por mí, pero para nada. En su día, cuando salió el original, yo no pude disfrutarlo. Tuve que contentarme con verlo, un par de ocasiones en casa de unos amigos, sin poder darme el lujo de jugarlo en su momento. Y no fue hasta muchos años después, ya en PlayStation 4, cuando se alinearon los astros y pude saldar mi deuda con el clásico de Capcom. Mi hype con esta nueva versión no era muy elevado, la verdad. Tenía más curiosidad que otra cosa, por ver si este juego sería un buen remake como lo fue el del Resident Evil 2, o por el contrario uno más pocho como el del 3, e incluso cuando probé la demo poco antes de su salida, me gustó pero no me voló la cabeza. Al final, casi de casualidad, he acabado con el entre mis manos, y el hecho de disfrutarlo tantísimo me ha sorprendido incluso a mí. Para qué negarlo, Resident Evil 4 Remake es un juegarral incontestable. Es capaz de convertir a escépticos como yo, en alguien que no le queda otra que reconocer, que es de los mejores juegos que ha jugado en mucho tiempo. Se siente sólido en todos los sentidos, los cambios tanto a la historia o narrativa del título, como en la jugabilidad a la hora de combatir o movernos por sus escenarios, encajan con precisión de relojero, entre unos engranajes perfectamente engrasados. Su apartado visual se sitúa al nivel donde solo unos pocos llegan a día de hoy, y para colmo, sabe cómo usar a su favor un argumento que entiende perfectamente que tiene que ser ligero y desenfadado. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba tantas horas seguidas frente a la pantalla, con ganas de seguir de forma incansable, y aún mucho más tiempo, desde que empezaba una segunda vuelta a un juego inmediatamente después de la primera. Lo último de Capcom viene a confirmarnos, si es que quedaban dudas, que la desarrolladora japonesa sigue en un estado de gracia increíble, y aunque en ocasiones presentan algún altibajo, su potencial para crear juegos inolvidables sigue ahí. Este Resident Evil, en mi humilde opinión, es de los mejores remakes que se han hecho nunca, y qué demonios, no solo remakes, es una pasada de juego, y continúa un legado casi inmaculado por parte de Capcom a la hora de rehacer sus títulos más queridos. Resident Evil 4 Remake vale mucho, mucho la pena, y si tienes la oportunidad, pruébalo al menos, es un juego tan equilibrado e inteligente, que es muy probable que acabes como yo, ante uno de los mejores juegos que he probado nunca. Menudo tanto se han marcado desde Capcom, esto ha sido Resident Evil 4 Remake para mi, nos vemos en el siguiente vídeo.